El gobernador de La Paz, Félix Pazzi, reconoció que no asistió a las reuniones para la transferencia de recursos para la implementación del Sistema Único de Salud. Ahora espera una nueva convocatoria. A nosotros sí no hemos asistido a las reuniones, porque nosotros siempre hemos considerado como gobernación que las reuniones eran por un sector social que demandaban el salud, está bien como sector de demanda. De esa manera, el gobernador de La Paz, Félix Pazzi, manifestó que no asistió a las reuniones gubernativas que convocó el Ministerio de Salud para la transferencia de recursos que deben ir destinados para el reforzamiento de los hospitales de tercer nivel en cada departamento. Sin embargo, manifestó que ahora espera una nueva convocatoria de la Ministra de Salud para sostener una reunión de coordinación. Sí, nosotros el día 22 de febrero hemos recibido la nota oficial de la Ministra, y esa tarde misma nosotros hemos enviado otra carta aceptando la invitación de coordinación, por lo tanto estoy a la espera de la fijación de hora y fecha que seguramente en esta semana va a establecer la Ministra. Por otro lado, las organizaciones sociales denunciaron que existen tres gobernadores en el país que pretenden hacer fracasar la implementación del Sistema Único de Salud, que iría a beneficiar a más de 5 millones de bolivianos y bolivianas en todo el territorio boliviano. Bueno, ellos siempre van a negar, no siempre van a estar de acuerdo, eso sabemos perfectamente, porque ellos siempre han estado en contra de los procesos que se está llevando en todo el país. Pero ellos están pensando con lo que no querer firmar, están queriendo llevar a un fracaso a sus departamentos, en este caso La Paz, Santa Cruz y Tarija, mientras otros departamentos están de acuerdo y va a continuar este proceso Sistema Único de Salud. Yo como digo, repito, si estos tres gobernadores no aceptan, pero igual en otros departamentos vamos a entrar en marcha. A partir del 1 de marzo se implementará el Sistema Único de Salud en seis departamentos, donde los bolivianos y bolivianas serán atendidas de forma gratuita en los establecimientos de salud de primer nivel, los mismos que serán la puerta de ingreso para la atención gratuita a través del SUS.